Bueno, vamos a hablar de política. La voy a saludar a nuestra colega, Laura Serra, que está del otro lado. Laura, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, Agustina. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Igual. Bueno, hoy hay muchas novedades. El gobierno, sabemos que, envió la nueva versión de la ley Omnibus y convocó a un plenario de comisiones que va a ser en un rato, en una hora y media, a las seis de la tarde. Está previsto que haya un nuevo plenario. ¿Qué podemos prever que va a ocurrir finalmente hoy, teniendo en cuenta que, por lo menos, lo que circulaba en las últimas horas, Laura, tenía que ver con la información de que, aún con las modificaciones enviadas por el Congreso, hay algunos sectores, incluso de esta oposición dialoguista, como se la conoce, que no les terminaba de cerrar del todo algunas de las modificaciones que se incorporaron. Bueno, estamos en un periodo de negociación frenética, podríamos denominarlo así, entre el gobierno nacional o representantes del gobierno nacional y los bloques dialoguistas, como vos bien describías. Vamos a especificar de quién se tratan. Estamos hablando del bloque del PRO, del bloque de la UCR, de Hacemos Coalición Federal, una bancada que preside Miguel Ángel Pichetto, e Innovación Federal reúnen aproximadamente 110 legisladores, más o menos, con lo cual estamos hablando de una masa de diputados nacionales que son claves para la aprobación de este megaproyecto de ley que envió Javier Milei al Congreso. Bueno, estamos en estas horas, digamos, justamente en negociaciones bastante intensas entre ambos actores, y estamos un poco a la espera de la Constitución, o mejor dicho, del comienzo del Plenario de las Comisiones, que tiene como objetivo emitir el dictamen correspondiente a esta ley ómnibus, que en principio, de esto siempre lo resalto, sería, digamos, en principio potencial, sería llevar al recinto entre el jueves y el viernes de esta misma semana. De la Cámara de Diputados siempre estamos hablando de la Cámara Baja. Sí. Mañana nada porque hay paro. Sí, por ahora sí, también está un poco, hay algunos legisladores acá también dialoguistas que están pidiendo que también se consergue el dictamen para el jueves, con lo cual también está la cosa bastante en ebullición aquí en la Cámara de Diputados, porque el ida y vuelta es constante, el proyecto de ley es tan amplio, tan diverso, tan complejo, que afecta tantos intereses, que es justamente lo que explica que las negociaciones, por las veces, digamos, tengan momentos de tensión, después hay otros momentos de distensión, después se vuelve a haber conflicto, porque la redacción que propone el Poder Ejecutivo no termina de convencer a las provincias. Entonces, bueno, es un ida y vuelta permanente. Hoy por hoy, a ver, los nudos de conflicto son dos o tres, en principio son las retenciones agropecuarias, el otro tiene que ver con la nueva fórmula de movilidad jubilatoria, otros legisladores todavía insisten en que la delegación de facultades al Poder Ejecutivo es extremadamente amplia. Bueno, y hay otras cuestiones que también están en la ley ómnibus que todavía no terminan de saldarse en su detalle final. ¿Qué es lo que puede pasar hoy y qué es lo más probable que suceda hoy? Lo más probable es que los bloques dialoguistas presten sus firmas para el dictamen de mayoría, así el oficialismo lo puede llevar al recinto esta misma semana. Esto no quiere decir que acuerden un ciento por ciento con lo que diga ese dictamen, seguramente algunos lo van a firmar con disidencia, y esto es lo que le va a permitir luego en la discusión en el recinto plantear estas diferencias durante el debate. Sobre todo durante el debate en particular de cada uno de los artículos. Del megaproyecto original, que tenía 664, ahora queda un poco más de 500 y pico, se le rebanaron 141 artículos. Aún así, es un texto muy amplio, muy abarcativo, y como te decía, muy complejo, con muchos temas allí incluidos. Por lo tanto, todo indica que vamos a estar ante una sesión, como siempre decimos, una sesión maratónica de muchísimas horas de debate y de tensión hasta el último minuto. Eso va a ser así. Claro. Estamos hablando con Laura Serra, periodista parlamentaria, trabaja en el Congreso de la Nación para el diario La Nación. Con lo cual, Laura, lo que podemos decir es que a esta hora, por lo menos todavía, no podemos asegurar que haya aval y quórum para que haya un dictamen de mayoría. No, quórum va a haber, quórum va a haber en las comisiones, quórum va a haber en el recinto, se des cuenta que se va a facilitar el tratamiento del tema, con lo cual eso no habría mayor inconveniente. La cuestión es la letra chica del proyecto de ley. Claro. Porque, como te decía, acá hay muchos intereses afectados, entre ellos intereses provinciales, están los gobernadores muy atentos a la letra chica de cada uno de los artículos, porque acá se están tocando intereses provinciales muy importantes, estamos hablando de retenciones agropecuarias, la cuestión de los hidrocarburos, biocombustibles, en fin, una serie de temáticas que conciernen a la vida económica de los distritos, y por eso es que los gobernadores están más que atentos a definir justamente la letra chica de los distintos artículos. Por eso te decía que el debate en particular de este proyecto, una vez que llegue al recinto, bueno, puede demorar mucho tiempo, todavía más de debate, y todavía podría deparar más sorpresas. Por de pronto, lo que habría es una intención de los bloques dialoguistas de facilitar el debate, aunque manteniendo algunos reparos, algunas obsesiones puntuales que tenderían a saldarlos eventualmente en el recinto. Y podría haber varios dictámenes, por ejemplo, que se emitan desde el plenario, o no sé si se llegaría a un dictamen de mayoría, porque el peronismo y la izquierda ya sabemos que no van a negociar absolutamente nada, no sé si irían con un dictamen propio, planteando su postura. Sí, lo más probable es justamente que el peronismo y la izquierda rechacen este megaproyecto, y justamente el temor del oficialismo es que ellos pudieran quedarse con la posición de mayoría. Entonces, de ahí un poco la intención del oficialismo, esos intentos denodados por parte del oficialismo, de acordar con los bloques dialoguistas, por lo menos un dictamen acordado a nivel general, más allá de los planteos puntuales, para así alzarse con el dictamen de mayoría. Entonces, sería esa un poco la ecuación, ¿no? El gobierno está mostrando predisposición a hacer varios cambios, la oposición dialoguista insiste con más cambios, se está negociando en estos momentos todos estos últimos detalles, quizás no se llega a saldar de todo las diferencias, disidencias, se firmaría entonces un dictamen con disidencias parciales, lo que eso habilitaría al oficialismo a llevarse la mayoría en el dictamen, y por lo tanto, ser el dictamen justamente que manda, o el que primero comienza a tratarse en el recinto, una vez que se convoca esa sección especial. Bueno, es clave lo que mencionás también de los gobernadores, porque de hecho hoy el vocero presidencial Manuel Adorni dijo que, le advirtió a los gobernadores, que si no se aprueba la ley Omnibus va a haber un ajuste más profundo, que se van a tener que revisar las transferencias a las provincias, mientras tanto, por ejemplo, hay algunos gobernadores que ya hablaron de cuestiones como, por ejemplo, retenciones, que son puntos que no van a acompañar, acompañar, esto lo dejó muy en claro, por ejemplo, Maximiliano Pujaro, con lo cual ahí la negociación seguramente es muy intensa. Sí, sin duda, el tema de las retenciones es un capítulo muy caro para los gobernadores, sobre todo de las provincias pampeanas, el tema de biocombustibles también lo es para esta misma zona. Bueno, hay planteos de todo tipo, ¿no? Porque cada provincia tiene sus propias problemáticas, y, bueno, el gobierno les ha armado significativamente las transferencias discrecionales por parte del Tesoro Nacional, con lo cual, digamos, dependen de mantener lo que ya tienen, o de lo que prevenza, de alguna manera, tener por sus ingresos propios. Entonces, por esa razón, es que pelean hasta el último detalle por, digamos, bueno, su propia recaudación, ¿no es cierto?, a partir de las actividades propias que tiene cada distrito. De allí un poco la intensificación en las negociaciones por parte de los gobernadores. Esto por el lado de Juntos por el Cambio, lo que era Juntos por el Cambio, desde el lado del peronismo o de Unión por la Patria, bueno, ahí hay una postura más cerrada, de rechazo. Aunque, bueno, podría haber alguna sorpresa en el recinto, en el debate en particular. Podría haber diputados de Unión por la Patria que apoyen a alguno u otro artículo que beneficie a su distrito. Eso podría ocurrir. Y, bueno, habrá que seguir de cerca, y sí, con lupa, como vota cada legislador. Muy bien. Laura, te agradecemos mucho por este contacto con nosotros, y te mandamos un saludo. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Laura Serra, periodista parlamentaria del diario La Nación. La ley Omnibus, que sigue dando que hablar hoy, un nuevo capítulo clave. A partir de las 18 horas está convocado un nuevo plenario de comisiones en el Congreso de La Nación.